Y el ministro de Energía y Minas advirtió que el gobierno no emitirá cartas de aceptación de las dos unidades de la termoeléctrica Punta Catalina debido a que presentan graves deficiencias de construcción, principalmente en sus respectivas calderas. Antonio Almonte explicó que el ministerio que dirige se negó a emitir la carta de aceptación de la unidad número uno que estaba prevista para octubre del pasado año y tampoco lo hicieron en el plazo de 30 días adicionales que se le otorgó la firma de constructora para que fuera recibida. El funcionario dijo que ahora van por el mismo camino porque Punta Catalina 2 debe ser aceptada el 24 de abril. Sostuvo que esa planta está llena de remiendos y que la caldera, que no es un tema cualquiera, tiene desperfecto. Con respecto a la distribuidora de este, insistió que fue saqueada y abandonada en la pasada gestión y las actuales autoridades la recibieron con un nivel de pérdidas del 50%.